La industria de la confección está necesitando con urgencia 200.000 operarios. Usuarios ahorradores de energía tendrían rebaja en sus tarifas de acuerdo con el plan de estímulos trabajado por el gobierno nacional. Venezuela permitirá a partir de mañana la reapertura de tres puentes fronterizos en La Guajira, Arauca y Norte de Santander para dar paso a 500 vehículos de carga represados desde hace seis meses en ambos países. Ataque del ELN cerca a un campo petrolero deja a tres policías muertos y 26 heridos en Casanare. Director de la unidad de restitución de tierras advierte que en por lo menos tres zonas del país no han podido ingresar por problemas de orden público. Centrales obreras le ratifican al presidente Santos que hará amparo el 17 de marzo. Por problemas técnicos y riesgo de deslizamientos el sendero peatonal de Monserrate estará cerrado un año, asegura el distrito. Un caballo también puede convertirse en una celebridad y en Colombia tenemos al reproductor de paso fino número uno del mundo. Al final de la misión los espero para celebrar el cumpleaños a Dulce Sueño de Lusitania, un ejemplar que detrás de su belleza esconde una interesante historia de vida. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. Con nueva estrategia, el presidente Santos comienza la renovación de su gobierno. Dos. Llega al país una conocida varonesa, la más rica aristócrata de España. Tres. ¿Cómo han pasado los años? Uno, dos y tres al cierre. La industria de las confecciones anunció hoy que tiene disponibles 200 mil puestos de trabajo ante el exitoso desarrollo que ha tenido en los últimos meses. El pedido del mercado colombiano favorecido por medidas del gobierno para combatir el contrabando ha puesto a trabajar a los confeccionistas en toda su capacidad, anunciaron los voceros del gremio en una reunión en el Congreso de la República. La industria de las confecciones en Colombia ha generado en los últimos meses el 52% de los nuevos empleos. Hoy está trabajando a plena marcha y sin descanso. Para atender el consumo nacional necesita 200 mil nuevos operarios. Necesitamos personas con todas las competencias que se requieren en la industria de la confección. Se necesitan costureras, se necesitan cortadores, se necesitan técnicos, se necesitan gente especializada en link manufacturing, que ya lo estamos haciendo con el SENA, y gentes especializadas también que formamos a través del método de formación dual con el SENA. Los confeccionistas reconocen que la bonanza fue el resultado de unas buenas medidas del gobierno del presidente Santos. Bueno, hemos tenido el respaldo del gobierno nacional, el presidente Santos se la jugó con el sector de la confección, el decreto 074, la ley anticontrabando, han sido unos excelentes mecanismos para disparar el empleo en la industria de la confección y del país en general. Los industriales pidieron el apoyo del Congreso para que el gobierno no ceda a las presiones de Panamá para que desmonte los aranceles protectores a la industria nacional. La política está funcionando, no la cambie. Primero el empleo de Colombia, que la suerte de cinco exportadores panameños. Los confeccionistas anunciaron que a finales del año su sector crecerá aún más con los beneficios de la devaluación y las altas ventas al exterior que están proyectando. De otra parte, el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Jorge Pinto, reveló que el plan de estímulos en materia de energía premiará con reducción de tarifas a quienes muestren un ahorro en el servicio en horas pico. Una reducción de tarifas tendrían los usuarios ahorradores de energía, de acuerdo con el plan de estímulos que elabora el gobierno nacional tras el paquete de medidas para enfrentar el fenómeno del niño. De igual forma, se buscará acuerdos con las empresas distribuidoras de energía para premiar a los consumidores que muestren a través de su recibo reducciones importantes en energía. Implementen estos estímulos, que pueden ser en reducciones tarifarias para aquellos usuarios que tengan un buen comportamiento. Precisamente la industria energética reitera su llamado al país al señalar que el consumo de energía se ha incrementado anualmente. A eso tenemos que sumarle también el ahorro energético. Por otro lado, su energía que representa a los grandes consumidores, como lo es la industria, sostiene que ya se deben buscar medidas de largo plazo. Que el cargo por confiabilidad se asigne en función de la eficiencia de las plantas. Eso es lo que nos va a permitir tener a futuro un sistema más seguro y más competitivo. Las empresas de distribución piden un incremento en el llamado precio de escasez para evitar efectos financieros sobre el sector. El problema que vemos hoy es que inclusive generar con combustibles como el gas ni siquiera está siendo remunerado en su totalidad por ese precio de escasez que está en 302 pesos para el resto de plantas. El director de EFE Departamento señala que los riesgos de un racionamiento se mantienen. Nos tiene en una situación de gran vulnerabilidad que podría precipitarse en una crisis sistémica. Cabe recordar que el gobierno decidió importar energía desde Ecuador. Mañana serán reviertos por cinco horas tres puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela para que los vehículos que quedaron atrapados por el cierre de la frontera puedan cruzar. Este sería el principio de una eventual normalización de las actividades en esa zona. El gobernador del estado Tachira, José Gregorio Bielma Mora, como vocero del gobierno de Venezuela, anunció la reapertura momentánea mañana de tres puentes fronterizos durante cinco horas. Más de 300 gandolas venezolanas en Colombia y unas 60 gandolas de Colombia en Venezuela. Colombia tiene toda la logística para atender este proceso humanitario en la Guajira, Arauca y Norte de Santander. Y con esa preparación interna esperamos nosotros en algún momento tener un mayor grado de cooperación para poder dialogar con las autoridades venezolanas y con el gobierno venezolano al respecto. Los transportadores de carga de Norte de Santander están cesantes desde hace 190 días. Pero después de seis meses las pérdidas superan los 10 mil millones de pesos de facturación de carga que se ha dejado de movilizar. Por el puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a Cúcuta con Ureña, pasarán 300 vehículos venezolanos de carga que están en Cúcuta y 60 carros colombianos que permanecen en el estado Táchira. Las autoridades señalaron a la guerrilla del ELN como responsable de la muerte de tres policías tras el atentado a un camión de la institución en el departamento de Casanare. Dos soldados también perdieron la vida por ataques de esa guerrilla en Cauca y Norte de Santander. Los policías realizaban el control y seguridad de los campos petroleros en plan Brisas, zona rural de Aguazul en Casanare, cuando fueron atacados por los guerrilleros. Se le hizo este atentado por parte de integrantes del grupo terrorista de José David Suárez del ELN. Pero cómo va a estar marchando bien con secuestrados, con francotiradores matando soldados, explotando camiones para matar policías. Obvio que no están dando bien, pareciera que hubiera división al interior del ELN. Los policías fallecidos son Intendente Alexander Méndez Escobar, natural de Cali, Intendente Iba Leonardo Rosso Díaz, de Sogamoso, Boyacá, y el patrullero Jorge Alonso Betancur Arias, de Bolívar, Antioquia. Aquí, al hospital de Yopal, fueron traídos 26 policías, dos de ellos revisten gravedad. Ese es el precio de esta guerra. Estamos con ustedes, con sus familias, de todo corazón. El ejército y la policía adelantan operativos para dar con los insurgentes. Las autoridades de España y Colombia desarticularon una red compuesta por 17 personas que enviaban cocaína hacia Europa desde los puertos de Brasil. Los delincuentes también lavaban el dinero producto del narcotráfico. Diez de los capturados son colombianos. Los operativos en los que fueron capturadas las 17 personas, entre ellas 10 colombianos, se llevaron a cabo de forma simultánea en España y Colombia. Según la policía, la organización a través de contenedores enviaba grandes cargamentos de cocaína desde Brasil hacia Europa. Lo que estamos interrumpiendo es la posibilidad de seguir mandando droga. Habíamos hablado de 60 kilos en una oportunidad, 90 en el otro, pero lo que también sabemos es que hay más droga que habían enviado desde luego, que es lo que se interrumpe con esta operación. En gran parte, una parte, yo no me atrevo a decir, que el porcentaje de la cocaína que se dirige hacia Europa sale de Colombia por distintas vías y ahí es donde está el trabajo que estamos desarrollando de la mano los dos cuerpos policiales. En las próximas horas, los 17 delincuentes serán presentados ante la justicia. El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, dijo que la entidad no ha podido entrar a por lo menos tres departamentos del país por problemas de orden público. El director de la Unidad de Restitución de Tierras aseguró que la presencia de grupos armados, las minas antipersona y los cultivos ilícitos han impedido que en Caquetá, Huila y el sur del Tolima hayan podido ingresar con los programas de recuperación de tierras. Lo que esperamos es que con la firma del acuerdo podamos ingresar y tramitar rápidamente las reclamaciones. En este momento, ¿algunas zonas vedadas precisamente para la misma unidad de restitución? Sí, obviamente que hay zonas donde la seguridad no permite que se haga proceso restitutivo o las minas antipersonal no permiten que se haga la restitución. Entonces, primero nos toca desminar que haya condición de seguridad para que la población pueda volver. Pese a estos problemas, el alto funcionario aseguró que a la fecha se han restituido 200.000 hectáreas en todo el país. Los generales que hacen parte de la subcomisión del fin del conflicto de la Mesa de La Habana negaron inconformismo con las decisiones de los negociadores y desmintieron información difundida por el senador del Centro Democrático Jaime Amin sobre una supuesta división. En una comunicación difundida por el Ministerio de Defensa y firmada por los cinco generales y el almirante que hacen parte de la subcomisión, los oficiales manifiestan que su trabajo en la mesa de diálogo ha sido armónico y que están de acuerdo con la metodología fijada por los negociadores plenipotenciarios. Sin embargo, el senador Jaime Amin no le da plena credibilidad a la comunicación del gobierno. A nuestro juicio eso fue un comunicado que salió escrito del Palacio de Nariño y que los señores altos oficiales del Ejército se vieron en la obligatoriedad en sacar y firmar como lo conoció la opinión pública. Y ratifica su advertencia. Un grado de inconformidad, de desazón, por situaciones de hecho en que siguiendo la línea de mando tienen que respetar, tienen que actuar, tienen que ejecutar esas órdenes. El trabajo de los seis oficiales consiste en asesorar al gobierno sobre la dejación de armas de las FARC, la desmovilización y el cese del fuego bilateral. A esta hora comparece ante un juez de garantías de Bogotá, el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadawi, quien fue capturado como presunto responsable de delitos electorales. La denuncia que conllevó a la investigación de la Fiscalía advierte que el alcalde de Arauca supuestamente conformó un grupo para comprar votos y ganar las elecciones del pasado 25 de octubre. Presuntamente haber ofrecido y entregado dadivas para obtener respaldo como alcalde en las elecciones pasadas. Presentó documentos que no corresponden a la realidad para soportar los balances contables y desde este punto de vista reclamar la reposición por los gastos de campaña. Indicó los delitos por los cuales debe responder. Concierto para delinquir, corrupción al sufragante, fraude procesal y falsedad en documentos. De acuerdo con la Fiscalía General, en lo corrido de este año, cinco alcaldes han sido capturados. La policía capturó en zona rural de Cimitarra, en Santander, a Óscar Mauricio Pachón Rosso, alias Puntilla, quien según las autoridades es el sucesor del extraditado narcotraficante Daniel El Loco Barrera. De esta manera la policía capturó en una finca de Cimitarra, Santander, a Óscar Mauricio Pachón Rosso, alias Puntilla, quien según información de inteligencia, coordinaba las rutas de narcotráfico desde los llanos orientales hasta Estados Unidos y Europa. Alias Puntilla era el tercer delincuente más buscado del país por crimen organizado. Dueño de las rutas, de la producción, de la transformación y del lavado de dinero de ese negocio, en colaboración con los carteles en Centroamérica, México, en Estados Unidos y en Europa. Puntilla será judicializado en las próximas horas. Las centrales obreras anunciaron al presidente Juan Manuel Santos que apoyan el proceso de paz y respaldarán el mecanismo de refrendación que acuerda el gobierno con las FARC, pero ratificaron la convocatoria de un paro nacional de 24 horas, programado para el próximo 17 de marzo. El presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, reveló a CMI que con sus colegas de la CUT y la CTC, durante una cena que les ofreció el presidente Santos en su casa privada, la dirigencia sindical anunció su respaldo integral al proceso de paz. El movimiento sindical le notificó al presidente de la República que es una decisión unánime, el apoyo al proceso de paz, independientemente de las críticas que tengamos, pero apoyo al proceso de paz y al mecanismo que se adopte para refrendar los acuerdos. Pero al mismo tiempo los dirigentes sindicales ratificaron al presidente que harán un paro nacional el 17 de marzo. Se le dijo categóricamente al presidente el paro A, inclusive le hice una broma, dijo bueno pero yo no puedo apoyar el paro, le dijimos no, con que nos den las garantías para que nadie sea reprimido con un paro que de paso hay que decirlo, tiene que ser pacífico. Según la dirigencia sindical el 17 de marzo pararán los empleados públicos, los maestros, los camioneros, los taxistas y otros sectores productivos del país. La presidente de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, Marta Lucía Zamora, anunció medidas especiales ante el cierre de juzgados civiles y de familia en Bogotá. Se habilitaron tres supercades para la recepción. Además advirtió que los funcionarios y empleados que continúan en cese de actividades dejarán de recibir salarios. Las puertas de las sedes de los juzgados civiles y de familia en Bogotá amanecieron cerradas. El Consejo Superior de la Judicatura anunció que se habilitarán sedes alternas en los supercades de Suba, Bosa y Las Américas para la recepción de casos urgentes de familia. Hay alrededor de 62.000 procesos estancados por cuenta de este cese de actividades. Consideramos que no tiene ningún fundamento. En este momento estamos en mesas de concertación con los demás sindicatos, aquí mismo en la sede del Palacio de Justicia. Desde hoy a los empleados y funcionarios que entraron en cese de actividades se les suspendió el pago de salarios. Ya la orden se dio de no pago y lo que más nos interesa es garantizar la prestación del servicio de justicia y por eso las medidas que vamos a tomar son para garantizar para que los jueces continúen su tarea. También se anunció que se iniciarán los trámites para la declaratoria de la ilegalidad del paro. Un informe técnico conocido por CMI revela que el sendero peatonal del Cerro de Monserrat, en Bogotá, estará cerrado por lo menos un año debido a graves riesgos de deslizamiento y caída de rocas que se presentan en la zona. Los feligreses y deportistas que habitualmente suben a pie a Monserrat deberán esperar un año más para volver a usar el sendero peatonal. Estimando tiempos de diseño, de contratación de obras, de ejecución de las obras, pienso que vamos a tener todo este año, esperemos que para diciembre esté el sendero nuevamente abierto. Según explicó el Instituto de Gestión del Riesgo, el incendio que se presentó el pasado 16 de diciembre afectó las raíces de 1.300 árboles, lo que generó desprendimiento de tierra y piedras que pueden tomar la velocidad de un proyectil. Ahora se trabaja en recuperar la capa vegetal y se abrirá una licitación para construir un muro que detenga el talud y posiblemente se ampliará el denominado falso túnel. Va a requerir entonces de unos estudios especiales que nos diseñen una obra y que nos definan la obra de contención y la protección que se le debe dar al sendero para garantizar la seguridad de los transeúntes. El sendero de Monserrate tiene una longitud de 2.2 kilómetros y es visitado por 20.000 personas al día. Detrás de la prohibición de venta y fabricación de los productos Xtreme ZX, Cero Xtreme y Bory Xtreme, hay una historia de fraude que las autoridades están a punto de resolver. Al parecer los dueños de los productos eran los mismos que los falsificaban. Estos productos adelgazantes que se comercializan en el país contienen elementos prohibidos y nocivos para la salud de los consumidores. Encontramos producto fraudulento que llevamos al laboratorio y que contiene cibutramina. La empresa Cero Xtreme SAS, dueña de la marca, dijo desconocer de dónde provenían los adelgazantes falsos, pero los capturados en un allanamiento en Cali dijeron lo contrario. Las personas a las que les decomisamos el producto reportan que lo han comprado con los titulares del registro sanitario, por eso ya la Cijín puso a disposición de la Fiscalía de Cali toda la documentación y hay tres procesos penales vigentes. Las autoridades también están rastreando los dineros con los cuales constituyeron Cero Xtreme SAS. El gerente de la EMSANAR EPS se expone a pagar de su bolsillo una multa de hasta 150 millones de pesos por no cumplir las medidas cautelares que le impuso el superintendente de Salud Norman Julio Muñoz para que atendiera integralmente a los pacientes con cáncer. Seis EPS tenían que solucionar 45 casos de pacientes con cáncer que no estaban siendo atendidos integralmente. Tenían dos días hábiles para cumplir con los procedimientos que estaban pendientes. Las EPS Comeba, Salud Total, Cruz Blanca, Nueva EPS y Capital Salud cumplieron con el mandato, pero EMSANAR no. Como lo anunciamos el pasado viernes, hemos iniciado ya el proceso sancionatorio en el caso de EMSANAR por estos dos casos. De no cumplir la EPS EMSANAR, su gerente podría pagar una multa de hasta 150 millones de pesos. El Partido Cambio Radical denunció que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, está presionando a los congresistas para aprobar sin la debida discusión la ley de orden público que establece las zonas de ubicación para las FARC. En un extenso comunicado, el director de la colectividad, Rodrigo Lara, y los senadores Germán Barón y Carlos Fernando Motoa le piden al ministro Cristo que no condicione la ejecución de políticas públicas y el presupuesto en las regiones a una aprobación sin el debido debate de fondo. Además envía un cuestionario de 12 preguntas con interrogantes sobre dicha iniciativa. Por ahora el gobierno no se ha pronunciado al respecto. El presidente de la Federación Nacional de Avicultores, Andrés Valencia, alertó sobre los posibles impactos negativos para la industria avícola que se derivarán de la autorización del gobierno para importar con cero arancel carne de pollo. Como una medida incoherente y sin sentido, calificó FENAVI la decisión del gobierno nacional de autorizar la importación de carne de pollo a cero arancel. Para los avicultores, la medida impactará en contra de la producción nacional y representará pérdidas por más de 600 mil millones de pesos. El impacto podría ser de unas importaciones equivalentes más o menos a 125 mil 130 mil toneladas, que es más o menos un mes de producción. El dirigente gremial señala que una medida en tal sentido no reducirá los índices de inflación. Es una medida además inconsulta, no la creemos conveniente, es innecesaria. El país no está sufriendo una insuficiencia de oferta en la producción de carne de pollo. FENAVI advierte que se puede perder competitividad con otros países de la región, como es el caso de Brasil. Los ingenios azucareros ya pagaron el 70% de las multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio por cartelización. De los 260 mil millones de pesos de multa que impuso la Superintendencia de Industria en el sector azucarero, ya se pagaron 174 mil millones. Aproximadamente el 65 del 70% del valor de la multa al sector azucarero ya fue pagada por ellos. Tres de los cuatro ingenios más pequeños pagaron el 100% de la sanción sin pedir un solo día de plazo. Según la SIC, esto representa que las multas no fueron exageradas. Las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio a las 15 personas jurídicas y a las 12 personas naturales fueron unas sanciones proporcionales, ajustadas, no expropiatorias. Para el pago del 30% restante de la multa se están haciendo acuerdos. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la alza. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia subió 0,53% a 1.246 puntos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más subió, con una valorización de 41,21% a 11 pesos. La acción de Mineros fue la que más cayó, con una pérdida de 1,91% a 2.315 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 32.000 millones de pesos. El precio del dólar cierra la semana con una leve caída. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.306 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.150 pesos y la venden en 3.180 pesos. Un euro cuesta 3.652 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 15 centavos. El azúcar se transó en 13,94 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 32 dólares con 86 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.160 pesos. Posee Green Card, tiene su propio palacio y es considerado por muchos criadores como el reproductor de paso fino colombiano más importante del país. Después de comerciales les presento a Dulce Sueño de Lusitania, desde Tenjo, Cundinamarca. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el criadero y centro de genética La Marquesa, ubicado en el municipio de Tenjo, en Cundinamarca. El hogar del que es considerado el reproductor de paso fino colombiano más importante del país, que hoy está alcanzando la mayoría de edad. Este es el multipremiado Dulce Sueño de Lusitania. Él es Dulce Sueño de Lusitania, toda una celebridad equina que hoy cumple 18 años. Cada pajilla de este semental alcanza los 3.500 dólares y algunos de sus hijos, campeones como él, han sido vendidos por más de un millón de dólares. Es un caballo que está 20 o 30 años adelantado genéticamente. Dulce Sueño ya ganó todas las competencias que puede ganar un animal en competencia. Es fuera de concurso, jefe de raza. Y ahora lo más importante y lo más impresionante que ha hecho él es que todos los títulos hoy también lo están ganando sus hijos y sus nietos. Su dueño, Manuel Bejarano, un médico oftalmólogo de Popayán, inventor de un equipo que evita el trasplante de córnea, está residenciado en México y cuenta con una tradición familiar de criadores. Él hoy asegura que se deben desestigmatizar los equinos de paso fino, que en el pasado estaban en manos de mafiosos, como lo estuvo en algún momento el mismísimo Dulce Sueño. Hoy en el Senado está en proyecto una ley para volver patrimonio nacional el caballo de paso fino colombiano. En esta versión de los premios Oscar, los actores de raza negra no obtuvieron un espacio importante en las postulaciones. Sin embargo, el presentador oficial de la gala es afroamericano. Se trata de Chris Rock. El comediante, junto a otras estrellas, celebraron el papel de la mujer negra en Hollywood. Por noveno año consecutivo, la revista Essence realizó su gala Días Premios a los Oscars para rendirle un homenaje a las mujeres negras de Hollywood, un evento que contrasta este año con los múltiples problemas que ha tenido la Academia de Artes y Ciencias, por la no inclusión de actores afro en las categorías principales de los premios. A la reunión acudieron estrellas como las cantantes Zendaya y Keri Rowland, la presentadora Oprah Winfrey y el comediante Chris Rock, quien será el encargado de amenizar la edición número 88 de los Oscars. Su elección como anfitrón de la ceremonia a lo mejor del cine se debe por ese malestar de discriminación. A pesar de ello, el presentador aceptó para que las minorías étnicas de Hollywood tuvieran más respaldo. Esta es la segunda vez que Chris es el presentador de los Oscars. Este domingo, 28 de febrero, será la gala en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Se ha convertido en el camino para que algunas pequeñas empresarias vean materializados sus sueños. En Bogotá se realiza una feria con el objetivo de mostrar su trabajo bajo un proyecto de inclusión social. Marroquinería, calzado, artes gráficas y muebles hacen parte de la amplia oferta que presenta la Feria para Ellas, un proyecto donde se resalta el valor artesanal. Trabajamos esta tela, que es tela hecha a mano por nuestros indígenas cunas, al igual que este material que es una faja guayú. Estamos trabajando con unos cueros a base de agua para ayudar al medio ambiente, trabamos con diseños exclusivos, tratamos de implementar todos los materiales colombianos. Pero también hay artículos para el hogar. Accesorios diseñados para el hogar que sean muy prácticos y funcionales y que adicionalmente con las imágenes nos dan algo de arte. Esta experiencia abre un camino de formación y acompañamiento a microempresarios que laboran principalmente en zonas de aglomeración aquí en Bogotá. Si nosotros contribuimos a que estas empresas se vuelvan más productivas y que desarrollen marcas competitivas, ellas van a tener la posibilidad de medirse frente a actores más grandes. Y por qué no, eso es nuestro sueño, que también exporten algún día. El nuevo clima de Bogotá hace que la capital sea propicia para algunas prendas que eran ideales solo para climas cálidos, convirtiéndose ahora en protagonistas de las calles de la capital. Bogotá, una de las ciudades históricamente más frías del país, ha enfrentado cambios de temperatura durante los últimos años. El calor se ha manifestado hasta llegar a los 25 grados centígrados. Recomendadísimo para estos climas usar sandalias, dicen que de sandalias en Bogotá no, pero el clima nos está invitando a usar sandalias. Recomendación, no usarlas en la oficina, de pronto tener los pies muy bien arreglados y si tenemos algo especial, un evento, un cóctel, usarlas que tengan tacón. Faldas y vestidos infaltables en este momento, materiales muy ligeros, en telas como organza, seda, chifón, que sean estampados, estampados románticos como los florales, los geométricos, los técnicos están en furor y de pronto de un solo color. Colores, texturas y muchas alternativas para sobrevivir al calor capitalino. Desde el Criadero y Centro Genético La Marquesa, en Tenjo, Cundinamarca, donde esta noche se le celebra el cumpleaños al primer reproductor de paso fino colombiano, Dulce Sueño de Lusitania. Me despido por hoy, deseándoles que tengan una muy feliz noche y un excelente fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. Con nueva estrategia, el presidente Santos comienza la renovación de su gobierno. Dos. Llega al país una conocida varonesa, la más rica aristócrata de España. Tres. ¿Cómo han pasado los años? Uno, dos y tres después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. Uno. El presidente Santos ha puesto en marcha una estrategia política que consiste en incorporar al gobierno nacional a líderes regionales que fueron alcaldes o gobernadores con gran popularidad. Por ejemplo, Raúl Delgado, quien era gobernador de Nariño, liberal oficialista, fue nombrado viceministro del interior en reemplazo de Carlos Ferro. Carlos Eduardo Correa, conservador, exalcalde de Montería, quien fue señalado en mediciones de opinión como el mejor alcalde del año pasado, fue nombrado viceministro de Aguas. Y están listos los siguientes nombramientos, encargos aún no definidos, pero de alto nivel. Jorge Rojas, exalcalde de Manizales, de origen también conservador, será nuevo viceministro. Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla, de Cambio Radical, será nueva viceministra. Juan Carlos Gozaín, liberal oficialista, exgobernador de Bolívar, también ingresaría a un viceministerio. Comenzó, pues, la oxigenación en el gobierno central. 2. Llega al país el próximo lunes Tita Cervera, conocida como la Baronesa Thyssen, aristócrata española, considerada como una de las mujeres más ricas de Europa, con una fortuna estimada en más de mil millones de euros. La Baronesa Thyssen viene a inaugurar una de las exposiciones de arte contemporáneo más importantes que ha visitado Colombia, la colección Thyssen Bornemisa, que pertenece a la aristócrata española y que se exhibe habitualmente en el Museo Thyssen de Málaga. La exposición estará abierta al público desde el próximo martes en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. La gestora de todo el proyecto y de que la propia Baronesa venga a inaugurar la muestra es nada menos que Andrea Will Botero, nieta del maestro Fernando Botero. Además, esta será la última muestra que dirigirá la saliente directora del Mambo, Gloria Sea. Gran homenaje de despedida del maestro Botero a través de su nieta a Gloria Sea, quien fuera su esposa. 3. Ver para creer. Esta tarde, en Melgar, se presentó un helicóptero con mucha historia. Lo utilizó para sus desplazamientos presidenciales entre 1953 y 1957, nadie menos que el Teniente General, Jefe Supremo, Gustavo Rojas Pinilla. Es el helicóptero OH-13, que fue la aeronave insignia de la Fuerza Aérea. Fue exhibido en el aniversario 77 del Comando Aéreo de Combate Número 4. Fue exhibido para mostrar la evolución de la flota de helicópteros de nuestra Fuerza Aérea. Pasamos de esta herencia de Rojas Pinilla al supermoderno Black Hawk. ¿Quieren un dato curioso? El propio General Rojas Pinilla piloteó este helicóptero insignia de su época. Y hoy el General Carlos Bueno, comandante de la Fuerza Aérea, comandó su Black Hawk. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Hasta el lunes, que escase. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CMI La Noticia. Feliz fin de semana.